En el informativo judicial de esta semana les contamos qué incluye y qué artículos son considerados dentro del salario escolar y cuáles son las implicaciones de no cancelarlo a tiempo. En la siguiente nota les contamos. Padres y madres que cuentan con un proceso de pensión alimentaria tienen hasta que finalice el mes de enero para realizar el depósito correspondiente a los gastos de entrada a clases. Este pago se realiza para personas menores que se encuentren en primaria, secundaria y eventualmente a las personas en grado universitario según el caso. En los casos que no se depositen los gastos de entrada a clases, la persona afectada puede dirigirse al juzgado de pensiones alimentarias y solicitar el cobro por medio de la premio corporal o bien de manera virtual en gestión en línea. Es muy importante que las personas deudoras sepan y también las acreedoras que si no se paga este monto puede generarse una orden de apremio corporal, es decir, el cobro mediante la prisión de la persona que no paga a solicitud de la persona actora del proceso. El pago se hace o normalmente se fija durante todo el mes de enero puede la persona que debe pagar hacerlo porque no hay una norma específica que diga que está la fecha. Ya próximamente con el código procesal de familia que entrará a regir en octubre de este año, ahí ya sí se viene establecida una fecha específica para el mes de enero. Personas usuarias tramitaron el retiro de certificaciones de antecedentes penales en la primera semana de enero del 2024. El Poder Judicial, comprometido en brindar un servicio de calidad y de acceso a la justicia de las personas usuarias, mediante el registro judicial entregó más de 32.000 hojas de delincuencia y 4.480 certificaciones de pensiones alimentarias en el cierre colectivo del 2 al 5 de enero de 2024. Esta cantidad responde a solicitudes que se realizaron en ventanilla del registro judicial, ubicado de manera temporal en el edificio Torre Judicial. A partir del 28 de enero, el horario de atención para las personas usuarias será de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, en jornada continua. El Poder Judicial expuso ante la Comisión Legislativa los puntos claves que contempla el proyecto de ley de ejecución de la pena. El pasado martes, la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, expuso ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos los puntos clave que contempla el proyecto de ley de ejecución de la pena. El proyecto es una iniciativa del Poder Judicial construida con el aporte técnico de la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General, la Defensa Pública y jueces y juezas de ejecución de la pena. Para conocer más sobre el acontecer judicial, les invitamos a visitar nuestras redes sociales.